Puedes llegar tarde o temprano, lo que importa es que llegues pegadito a tu mito, Regia, no te duermas porque llegamos a su tacústico. El riesgo más grande era regresar y que la gente no se acordara de quien era uno, porque en este mundo en que vivimos todo es rápido, todos los cambios son rápidos, pero he tenido la dicha de que están ahí. Me di cuenta hoy, todo el mundo cantando las canciones, me di cuenta de que mientras fui promocionando este disco, la gente estaba como que esperándolo, ¿no? Y eso es una dicha muy grande como artista. Al concurrido evento no tan solo asistieron sus padres, sino también sus amigos, vecinos, sus padres y hasta la suegra. Yo siempre he dicho que Tommy iba a ser un gran artista porque Tommy es muy talentosa ahora. ¿Usted canta las canciones de suegra? Sí, la canto, aunque estoy en el baño, pues la canto. Mucho orgullo, estoy bien orgullosa tanto de él como de ella, imagínate. ¿Cuál es su canción favorita? La mía ahora, bueno, pegadito. ¿Cómo olvidar? Tus recuerdos, me fascina. Y ya con temas de boda, cuénteme de los preparativos para esta boda. ¿Preparativos para...? Me amparo la quinta enmienda, hasta ahí llegué. ¿Ya usted está preparado para la boda? ¿Sí? ¿Qué dice el novio? Yo me siento que estoy empezando, aquí yo estoy empezando, esto siempre es un punto de partida. Dice que se llegasan el año que viene. Orgullosa, muy contenta, sé que es una pareja preciosa, se llevan maravillosamente y él es un ser increíble. Nada mejor para yo sentirme tan contenta con él. ¿Se quiere mucho, nieto? Sí. ¿Como cuánto? Yo espero que Tommy tenga cuatro o cinco por lo menos. ¿Usted quiere una fábrica? Mire, yo no quiero ser la manzana de la discordia, pero ya los papás de Tommy me dijeron que quieren como cuatro o cinco nietos, ellos quieren una fábrica. Hasta ahí llegué yo. ¿Cuánto usted quiere? Lo que venga, después que sean saludables, lo que venga. Ay, Tommy, lo que te espera, no te duerma.